Doctor, muchísimas gracias. Es que, ¿cómo le parece que me he estado tomando eso? Yo cuando vi ese que usted publicó ahí del tutumo con sulfato, lo hice porque yo tengo quistes en los senos y ¿cómo le parece que ya llevo muchos días tomando desde que vi esa publicación? ¿Y qué? ¿Y cómo le parece que ya me hice una mamografía y me salió súper bien? Sí, entonces estoy muy contenta tomándome ese remedio, entonces si se puede repetir, yo lo voy a repetir cuantas veces se pueda. Y el sobrino mío también, también se está tomando él con la cerveza y me dice que él siente un relajo y un descanso porque estaba muy enfermo el colon y está que es que súper bien, entonces él me dijo, ay, pregunte a ver si se puede repetir porque ya casi se le acaba. Como esa es una copa, entonces ese rinde menos. El mío, como son gotas, rinde más. ¡Gracias!